Una vez más el actor Fernando Luján fue intervenido en un quirófano para ser tratado de un problema en el corazón. Su esposa, Marta Mariana Castro, relata cómo fue el procedimiento quirúrgico. Con una fortaleza que de verdad, pues no entiendo, ahorita lo acabo de ver y bueno, todavía está muy dormido, porque está recién, apenas es la primera visita que me dejan hacerle, está en el área de terapia coronaria, ahí permanecerá unos días, pero ya por lo menos ya abrió, como le comentaba hace rato a una compañera tuya, que ya abrió un ojo y ya me vio y el ojo ya me sonrió. ¿Cómo fue el proceso? Se llama MitraClip, es un método de altísima tecnología de punta, fue con una mano robótica, es todo un sistema muy, muy complicado, entran por la ingle del paciente y entra un catéter que textual, tal cual atraviesa el corazón con una aguja por un puentecito que cuando somos bebés naturalmente se está abierto y después se cierra, pero es como una partecita blandita, según me explicaron, del corazón y atraviesan por ahí con un endoscopio y todo va viendo exactamente el lugar donde tienen que atravesar y llegan de un lado al otro del corazón hasta la válvula mitral y en la mitral es un clip tal cual que hace esto y que hace que la válvula mitral cierre, es como un ocho, impide ya que la sangre se regrese y esto, bueno, lo que le ofrece a Fernando es una mucho mejor calidad de vida, que no estemos entrando tanto al hospital como este año, como les he platicado que es el número ocho del año. Uno de los proyectos que tuvo que rechazar a raíz de su salud fue la segunda parte de la serie Ingobernable, protagonizada por Kate del Castillo. Tiene una muy bonita relación, lamentó mucho no poder estar en Ingobernable 2 debido justo a todo este año que ha sido mucha gente, sí, y fíjate que eso es lo que mucha gente le pregunta, no se han preguntado y todo, pero bueno, ni modo, primero es lo primero, yo creo que como siempre tengo claro en las prioridades, yo primero la vida, luego la salud y luego todo lo demás. Entonces en algún momento que se acerque, bueno, pues ya le contaremos todo cómo está y pues a lo mejor se echa en Ingobernable 3, ¿verdad? Y reveló cómo va el proceso legal para recuperar su casa de la Jusco, de la que fueron despojados. No se detiene por vacaciones el tema penal, se continúa. El 26 de diciembre tengo la siguiente audiencia intermedia y luego a la que seguramente asistiré yo sola y después viene ya la final, que seguramente será en enero porque va más rápido de lo que nos imaginamos. Gracias. 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 Gracias.